No, no nos equivocamos. He caminado con Rocío en estos meses por distintos lugares de Veracruz. Y también he visto en el pueblo de Veracruz estas dos grandes consignas. Que siga la transformación y es tiempo de mujeres en Veracruz. Por eso sé que Rocío va a ganar la gubernatura de Veracruz. Amor al pueblo de Veracruz y amor al pueblo de México. ¡Gracias! ¡Gracias!